¿Alguna canción que hable de un bailado que haya inspirado algo relacionado con el bailado? Hay una canción del disco anterior que se llama Nunca Más, que habla sobre el maltrato. Yo creo que es un tema con el que siempre me he sentido muy sensibilizada. De hecho, el año pasado participé en la campaña contra el maltrato. Y sí, hay una canción que habla de eso y además me consta que los chicos lo han tratado también mucho en las redacciones. Otro problema en la sociedad actual es maltrato, ¿verdad? Gracias a los medios se está un poco desibilizando. Sí, la verdad que yo creo que las cifras todavía son un poco escalofriantes. Y cada día en el telediario hay un nuevo caso de violencia de género y es preocupante. Pero bueno, confiemos en que la gente se sensibilice con ese tema y poco a poco vaya habiendo menos casos. Me queríamos preguntar también por tu vida como cantante. ¿Tú llevas ahí nuevo trabajo? ¿Es tuve que este verano conciertos? Pues muy bien, muy contenta. Estamos con la promoción y la gira de Buscamos Sonrisas. Y la verdad que la gente está respondiendo muy bien. Estamos visitando diferentes ciudades en España. Y bueno, muy ilusionados y con ganas de seguir. ¿Tú trabajó este verano o se presenta como...? Bueno, la crisis también nos afecta un poquito y sí que hay menos fechas que hay años anteriores. Pero bueno, hay que aprovechar que al menos algo tenemos y podemos seguir trabajando de lo que nos gusta y aprovecharlo. ¿Tendrás algún día de vacaciones para irte con tu nueva pareja? ¡Uy! Esa pregunta absolutamente fuera de lugar. ¿Hombre, me estás hablando de las vacaciones, del trabajo? No, de verdad que no quiero entrar ahí. Pero te hemos visto muy contenta, últimamente es un tema bonito también, que nos gusta verte bien. Está encantada por el concurso. No la ves lo feliz que está, está encantada por el concurso.